¡Ritmo, ritmo! Tú me hiciste sentir que no varía La voz Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba Yo era solo lo que tú querías ver ¡Y tras! ¡Tras, perra! ¡Y me solté el cabello! Yo me vestí de reina Me puse tacones, me pinté y era bella Y caminé hasta la puerta Te escuché gritarme Pero tus caderas ya no pueden pararme Y mira, la noche ya no era oscura Era de... ¡Entre huevos! Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy linda Porque todos me miran Y todos me miran Me miran lo mismo Porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran Algunos con envidia Pero al final, pero al final Todos me miran Pero al final, todos me amarán ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!